... Amigos, nosotros continuamos acompañando el desarrollo de este importante evento en el Teatro Teresa Carreño, en solidaridad con el pueblo venezolano, con nuestra nación y por supuesto para entrar en contacto con la realidad de nuestro país. A partir de este momento, Arín, nosotros vamos a iniciar esta conversación con dos invitados muy especiales porque son, bueno, dos compañeros militantes, investigadores de dos naciones de Europa del Este. En este caso estamos hablando del compañero Andrey, Andrey Piatakov, vamos a tratar de identificarlo claramente, porque su presencia es muy importante en este momento. El compañero viene de Rusia, del Instituto de Estudios de América Latina, pero además es de un movimiento social del partido comunista ruso, un movimiento patriótico, comunista ruso. Y, como tú sabes, pues es uno de los momentos muy importantes para Venezuela, hacer sólida esa postura patriótica de soberanía que hoy no solo nuestro país, sino todos estos movimientos sociales están elevando como voz. Así que, bueno, con él vamos a hablar y también con un compañero romano. Viene de Rumania, él pertenece al Instituto de Relaciones Internacionales de Rumania, se llama Antón Carragia. ¿Lo dije correctamente? Absolutamente perfecto. Entonces ya vamos haciendo empatía para arrancar con esta entrevista, con estos dos analistas internacionales, en medio de un contexto, Tatiana, donde Venezuela se convierte en una de las piezas estratégicas del mundo. No en este momento, siempre lo ha sido porque es la principal reserva de petróleo, pero es justo ahora cuando hay un gobierno que tiene una visión de manejar esos recursos de manera autónoma que se pone sobre el tapete el tema de las amenazas, del acecho, del asedio internacional que hay contra nuestro país. A mí me gustaría arrancar con las informaciones que le llegan a ustedes de Venezuela, porque Venezuela, un país con todas estas reservas de petróleo, pero además no es solamente petróleo, es agua, es oro, es coltán, es un conjunto de riquezas minerales que lo hacen apetecible para las grandes empresas transnacionales del mundo, representadas por algunos gobiernos donde tienen sus delegados, sus representantes allí. Y queríamos hablar de la información que ustedes, a la cual ustedes tienen acceso a través de las transnacionales de la información o la desinformación, como ustedes prefieran, sobre Venezuela. Porque le desfiguran el rostro al país, o por lo menos eso es lo que intentan. Llaman dictadura a un proceso en el cual se convoca al pueblo y al poder originario para conformar las propuestas que van a servir de base para continuar por una vía pacífica a este proceso político venezolano. ¿Cuáles son las informaciones a las cuales ustedes tienen acceso? Si ustedes realmente creen que este asedio que hay sobre Venezuela también tiene una manifestación comunicacional en estos medios internacionales. Claro, su pregunta es una pregunta muy generosa y que me ofrezca muchas posibilidades para interpretar la posición de Venezuela en el mundo hoy. Porque Venezuela hoy tenga mucho a pesar en el futuro del mundo, no solo por su reserva de olio. Como usted dice, Venezuela es un país tan rico. Esto me hace en mi mente el recuerdo de que el falecido comandante eterno de Venezuela, el falecido comandante Hugo Chávez, decía que tenía un chiste en sus intervenciones en Miraflores que han hecho tanta historia y que han hecho tantas discusiones y que han hecho tantos hombres del mundo a amar y a estar interesados de Venezuela. Porque su estatura de gigante, su estatura increíble es la que ayudó a Venezuela a estar una imagen de una revolución, no solo bolivariana, pero de una revolución social, de una revolución general. En una de sus entrevistas, de sus presentaciones del Palacio de Miraflores, el presidente Hugo Chávez dice este chiste. Dice que, mira, cuando dio, creó Venezuela, plantó ahí ahorro, plata, petróleo, todo lo que existe en el tabelo de Mendeleev, todos los recursos naturales le plantó ella. Y después se pensó, mira, voy a ir a un poco la vida más legera por los venezuelanos. Tengo que hacer cualquier cosa. Y dice, bueno, voy a ofrecer a los venezuelanos los políticos. Eso es un problema de Venezuela. Que hay aquí hombres que se llaman políticos, pero no están hombres políticos, que accionan contra el interés del pueblo, contra el interés venezuelano, contra el interés del desarrollo de la nación. Esto es uno de los problemas de Venezuela. Pero, su pregunta es más general, voy a, quiero, quiero pasar un poco, ofrecer un poco de peso que usted dice. Venezuela no solo que tenga plata, oro, negro. No solo que tenga oro, no solo que tenga todo esto. Pero, ahora, ¿por qué está, como usted dice muy bien, por qué ahora Venezuela es el centro de un sitio, de un asedio diplomático, comunicacional, de informaciones o de malas informaciones? ¿Por qué ahora Venezuela se convirtió, más que nunca, en un ejemplo, en un ejemplo para América Latina? Porque la lucha, la lucha que entrega aquí Venezuela, la lucha de Venezuela no es solo de Venezuela, no es solo del pueblo de Venezuela. Porque si la lucha de Venezuela va a estar una lucha de vencedores aquí en Venezuela, esto va a oferir un caril democrático, un caril luminoso, un sendero luminoso a todos los pueblos, es una oportunidad de desarrollo y de unidad de América Latina. Porque Venezuela siempre pone su recurso y pone su poder para la liberación general de América Latina. Nunca, no tenía un objetivo, digamos, solo nacional. Permaneció un objetivo de liberación general. Esto es una parte de la respuesta. Porque ahora Venezuela tenga en su mano la oportunidad, el futuro de toda la América Latina. Sí, aquí es la batalla central. Aquí es el carabobo del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Aquí es la batalla que Simón Bolívar lo conquistó a carabobo y ofreció la libertad, no solo a Venezuela, para toda la América Latina. Aquí es el nuevo carabobo del siglo XXI. Sí, porque aquí es el gran problema. Si Venezuela conquista su libertad, mantiene su libertad, y mantiene su lucha, mantiene su poder para ayudar a toda la América Latina, toda la América Latina será libre. Si aquí falleció la idea de una América Latina libre e independiente, va a fallecer, va a ser una idea falita en toda la América Latina. Último, absolutamente último punto, disculpe. Venezuela no es solo una imagen para la América Latina. Con el presidente Nicolás Maduro, Venezuela intentó y procesó una nueva diplomacia, una diplomacia que se llama Bolivariana. Una diplomacia que está al incipiente, al primeros fases, ha sido por el presidente, el fallecido presidente, comandante Eterna, Hugo Chávez, pero ahora el presidente Nicolás Maduro ha ofrecido más peso, más poder en eso, en una diplomacia Bolivariana de paz que se escucha en todos los lugares del mundo, especialmente en el tercer mundo. Ahora es una batalla completa por el alma y sangre y por los recursos del mundo tercero. Si la calle de Venezuela es una calle victoriosa, esta calle se va a multiplicar. Como dice Ernesto Che Guevara, si el guerro de Vietnam va a ser un guerro victorioso, en este momento el impero se va a hacer confrontado con mil de Vietnamos. Esto es también lo que se pasó aquí. Si Venezuela va a conquistar, va a conquerir su libertad, su poder, en este momento el impero va a estar confrontado con miles de Venezuelas a través del mundo. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a escuchar a Andrés Piedacoff. Como te decía Arín, él es representante del movimiento Esencia del Tiempo para América Latina. Es un compañero que nos viene de Rusia, y además del Instituto de Estudios para América Latina. Rusia, que para los venezolanos es un país hermano, referencia, además una gran potencia, no solo desde el punto de vista político, referencia desde el punto de vista ideológico, sino en los gestos de solidaridad en el nivel de las negociaciones, de articulaciones de tipo económico y político que se dan. Yo quisiera que conociendo esta visión que tienen los venezolanos de su país, nos dijera qué ha encontrado en Venezuela y qué es para los rusos, para los estudiantes rusos, para los movimientos sociales rusos, el pueblo venezolano, ¿por qué es atractivo? ¿Qué es lo que representa en este momento Venezuela para una potencia como Rusia? Bienvenido, Andrés. Yo quisiera decir mi opinión no solo desde el lado de ruso, sino desde el lado de la humanidad progresiva. Yo mucho pensaba qué es un bolivariano. El respuesta habitual es que lo que escuchamos mucho frecuentemente es que Venezuela es igual que petróleo. Pero a mi modo de ver, el oro mayor de la revolución bolivariana es su papel histórico. Y ese problema es muy poco investigado. A mi me parece que es posible poner el fenómeno de revolución bolivariana y considerarlo en el contexto del proceso histórico mundial. Ese problema no es investigado. Y a mi modo de ver, la revolución bolivariana es la primera revolución social y pacífica en el siglo XXI. No es posible olvidar eso. Y en ese modo es una continuación de los procesos revolucionarios del siglo XXI. Existe una construcción teoría que está desarrollada tanto por mi maestro filósofo y por mí también. Es una distinción de revoluciones. Me parece que existen dos tipos de revoluciones sociales. Revoluciones precoces y revoluciones maduras. No es lo que podemos esperar en el futuro. El siglo XXI era completamente un maratón de las revoluciones precoces. Y me parece que la revolución bolivariana, y eso es su papel principal, es un paso, es un... Muchos dicen que sobre transición democrática en Venezuela. Pero yo digo de transición socialista. A mí me parece que hoy día en Venezuela tenemos revolución social de tipo de transitoria entre las revoluciones precoces socialistas y futuras revoluciones maduras. Ese es un papel fundamental que juega Venezuela. Lo comentaba André. Ahora también queríamos que Antón nos hable de este tema. Porque algunas veces nosotros que vivimos aquí no nos damos cuenta de la importancia que tiene todo este movimiento político, económico, social, de bases, que se está desarrollando en un país asediado, sí, económicamente, políticamente, comunicacionalmente, pero que sigue avanzando, que sigue teniendo logros, y que en medio de estas dificultades puede cristalizar a través de su gobierno planes sociales de mucha envergadura, Tatiana. Por ejemplo, recientemente, el presidente Nicolás Maduro lanzó un plan de chamba juvenil, que es trabajo para los jóvenes, y se inscribieron más de 500 mil jóvenes. Este tipo de cosas se dan en la cotidianidad de los venezolanos, en medio de un asedio. Pero no solamente eso. Además, entonces, el presidente se atreve a lanzar programas sociales, digamos, integrales, como el caso de Somos Venezuela. No sé si ustedes tienen algún conocimiento al respecto. Es una atención integral. Llega allí una persona y le hace, digamos, un inventario de todas las necesidades que tienen los integrantes de esa familia. ¿Qué importancia tienen estos elementos? Que son los elementos que van construyendo esa base y le dan, dando fortaleza al pueblo venezolano en medio de una situación dificultosa, evidentemente. Mira, Arín, ya vamos a escuchar la respuesta de nuestros distinguidos invitados esta tarde, pero es que tenemos un pase, una información... Continuamos desde el Teatro Teresa Carreño en esta jornada Todos Somos Venezuela. Y aquí estamos con Tatiana Villegas y nuestros invitados internacionales. Rápidamente retomamos la pregunta que le hacíamos al profesor Antón Carragia, que se encuentra con nosotros de Rumania, del Instituto de Relaciones Internacionales. Decíamos que los venezolanos, que estamos, digamos, en esta batalla, algunas veces no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Y ponía hace algunos minutos nuestro invitado de Rusia sobre la mesa la importancia que tiene la conciencia política alcanzada por los venezolanos, las políticas sociales que se han venido conformando, y todo este proceso que le da soporte, que le da sustancia a la lucha, a la batalla que se está dando en medio de un asedio internacional, político, económico, comunicacional. Sí. Bueno, aquí su pregunta tiene dos respuestas. Uno que es la respuesta bíblica y clásica, que dice que no hay profeta en su país. Esto significa que todos los pueblos, porque están confrontados con los problemas de cada día, de ganar su vida, de escasez de bien, que es una cosa que se pasa en todo el mundo, porque esto es muy importante que los venezolanos saben, conocen, que es una crisis económica mundial, que es una crisis que golpea todos los países, que golpea países ricos, que está un desempleado general, que está una mala condición general económica en todos los países del mundo. Venezuela no está un caso aparte, como se dice, de mala administración. No. Venezuela tiene una buena administración, confrontada con todo lo que dice usted. Confrontaciones con imperio, confrontaciones de imagen, confrontaciones económicas. La crisis económica mundial que golpeó, los precios de óleo que caíron. Con todo esto, el gobierno consigue ofrecer a los hombres, a los pueblos venezolanos, una oportunidad de desarrollo económico. Se entrega viviendas sociales. Esto, por los venezolanos, es una cosa normal. Pero en todo el mundo es absolutamente un milagro que se pueda conseguir, que se consigue vivienda social, que se apoye con la más importante cosa en la vida de un hombre. La posibilidad de tener un techo, la posibilidad de tener un apartamento. Están también todas las inversiones que se hacen en social, en economía, en educación gratuita, en salud. Es increíble la performancia que se hace en Venezuela. Es muy importante asignalar que la lucha más importante para el futuro de Venezuela no es en Washington, no es en París, es en Caracas, es en la calle de Caracas. Es más importante a conquistar los corazones de venezuelanos y a decirlos claros a los venezuelanos. Mira, puede ser un trayecto muy difícil, pero juntos podemos acabarlos. Solo juntos podemos hacer en el final. En esta noche la televisión nacional venezuelana, en la noche pasada, ha ofrecido el film o la película sobre las últimas horas de Salvador Allende. En esta película histórica muy importante, ha sido muy generosa, se ha sido absolutamente una cosa muy importante. Era un momento en el cual el presidente antes de que falleció, habló con sus colaboradores y le dice, mira, en el último manifestación grande que le tenemos, era un obrero que tenía una cartera, en el cual le dice, esto es un gobierno de mierda, pero es mi gobierno. El Salvador Allende dice, yo estoy en la calle, cerró el mano de este obrero y le dice, esto es la verdad. Puedo decir, esto es lo que es necesario que le dicemos a venezuelanos. Puedo acertar tiempos difíciles, puedo estar momentos, algunos momentos difíciles, pero esto es el gobierno de Venezuela, es el gobierno de todos los venezuelanos. Es un gobierno que se piensa solo a los venezuelanos. Puedo favorecer, pero va a conduir toda la Venezuela, con amor de Venezuela, con deseo por Venezuela, por una Venezuela mejor. Así es. Bueno, creo que Andrés, sobre ese mismo tema, tenía algo que añadir. Yo quisiera escucharlo, esa importancia de haber desde nuestro país fortalecido las bases sociales de nuestro pueblo a través de esas misiones, pero además, Harín, quisiera la opinión, porque acabamos nosotros de tomar una decisión que tiene que ver con la independencia frente a una moneda como es el dólar. Estamos abriendo la posibilidad de establecer negociaciones a través de otras monedas. Las castanas financieras que el presidente anunció. Desde esa perspectiva, yo quisiera la opinión también de Andrés, bueno, como una ratificación y de la decisión de Venezuela, bueno, de dar un paso trascendental. Tú hablabas de la transición hacia el socialismo en Maduro, ¿no? En ese sentido, el presidente Maduro dijo, bueno, nosotros, el primer paso va a ser abandonar la dependencia frente al dólar. Entonces, bueno, ya como mensaje final, como estamos cerrando, vamos a escuchar entonces a Andrés. Al principio, yo quisiera añadir a mi colega cuando él desmentirá unas mentiras trasladadas por las medias transnacionales desinformaciones. Y otra mentira que escuchamos mucho frecuentemente es que en Venezuela no hay democracia, pero muchos olvidan que en Venezuela existe y funciona ahora en el transcurso muchas campañas electorales. El sistema electoral de votación, una de más avanzada, una de más progresiva, un sistema automático, electrónico, que no permite los abusos, no permite la votación doble y otras, otras. Es un sistema que no existe ni en Estados Unidos, tampoco en otros países llamados democráticos. Y eso es un signo, es un instrumento de realización de democracia en Venezuela. En relación con el tema de la moneda, brevemente, que nosotros estemos abandonando la dependencia con el dólar, ¿creen que tiene una importancia, además como precedente para el resto del mundo? Rapidito para terminar. Sí, claro que es un experimento que todo el mundo va a mirar. Es un experimento generoso y vamos a ver cómo ese papel va a continuar. Pero lo más importante es la lucha interna, como le dice, la lucha para los corazones de venezolanos. Y aquí creo que el gobierno va a estar ganador. Así es. Muchísimas gracias, de verdad, a ustedes. Investigadores, amigos, además, en el caso de Andrei, representante de un instituto de estudios de América Latina, el profesor Antón, de igual manera, muy conocedor, además con una facilidad, Arín, para el manejo del idioma, y además la comprensión plena de lo que hoy representa nuestro proceso bolivariano. Para nosotros es un gran placer, de verdad, habernos tenido en esta noche. También para nosotros es un honor. Muy agradecidos por los análisis de ustedes, creo que aportan muchísimo para nuestra discusión. Vamos a una pausa, pero venimos, porque tenemos más invitados internacionales para este escenario, con Tatiana Villegas y un servidor Arín Rodríguez de Santiago. Seguimos en unos instantes.